Ahora vamos a empezar con golpes rectos. Entonces, desde esta posición, yo me estoy balanceando, me freno, voy a pegar uno y dos. Y vuelvo a la guardia, ¿sí? Pego uno y dos. ¿Sí? Lo hice bien. Y vuelvo al pegote. Lo hice bien. Muy bien. Bien. Voy. Bueno, va. Sí. Uno, dos. Y después de acá, vamos a poder incorporar también ya desplazamientos. A ver. Voy a avanzar. Yo voy a avanzar ahora. Avanzo, la otra pierna me sigue. Bien. ¿Sí? Siempre la pierna adelante queda adelante y la otra va a quedar atrás que me va a seguir. Si quiero retroceder, retrocedo y la otra me sigue. Una, dos. Claro. Una, dos. Exacto.